¡Suscríbete al canal! 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 Mato, 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 mato ¡Hey! a y que yo, estoy llandos hielitos o esés que me什麼 escuelito llevo una calla lo he matado, le he matado le he matado vamos, le he matado y me va a matar y me mató vale 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 me mataron me mataron me mataron perdimos perdimos bueno pues chicos hasta aquí perdí perdí hasta aquí lo dejo